El Partido Comunista de España de la provincia de Córdoba por su actividad en general y por la realización de esta escuela de formación donde se están abordando cuestiones muy importantes para la sociedad cordobesa en general pero también en especial para abordar ahora el inminente reto de las elecciones municipales. Quiero además trasladar un agradecimiento y una felicitación especial por haber fraguado ese gran acuerdo de Hacemos Córdoba que es un ejemplo a seguir no solamente en Andalucía sino en todo el país en un momento en el que desde luego el Partido Comunista de España y creo que todas las fuerzas de Unidas Podemos, Izquierda Unida liderándolo estamos trabajando por la ampliación de ese espacio político para la conformación de un espacio más grande sumando muchas más fuerzas, sumando más personas, sumando más colectivos para que todo lo que hemos iniciado en estos años en nuestro país que nos ha llevado a estos resultados de recuperación de derechos laborales, sociales crecimiento económico, reducción del desempleo y de la precariedad subida de salarios, todas esas medidas se mantengan en el tiempo y se amplíen y para eso, para poder ir mucho más allá, pues lo que es imprescindible es que seamos capaces de ampliar el espacio político de la izquierda que consigamos poner en marcha el proceso de sumar y aprovecho para hacerlo para que todas las personas sepan que tienen ahí un lugar donde poder trabajar por el bienestar de toda nuestra sociedad por garantizar más derechos a los trabajadores, a las trabajadoras, a las familias de este país y bueno, pues tareas como las que hoy hacen los compañeros y las compañeras pues francamente es lo que posibilita poner en marcha esos procesos que mejoran las condiciones de vida de nuestro pueblo